Querida comunidad acusmática, ¿debería ser la música parte de nuestra vida diaria? Yo soy Deni López, teclarista de Let's, y estas son mis notas acusmáticas. Recientemente leí una nota retomada sobre un estudio del año pasado, que afirma que los recuerdos de la música que nos gusta serán los últimos en perderse. De hecho, el estudio dice que la memoria musical posee un grado sorprendente de conservación, inclusive en personas con Alzheimer. Efectivamente, el poder de este arte es tan grande, que personas con enfermedades mentales degenerativas en estado avanzado son capaces de identificar la música que escucharon en etapas previas de su vida. Y eso no es todo, ya que los estímulos sensoriales provocan distintas reacciones en nuestro organismo y se relacionan directamente con nuestro estado de ánimo y de salud. ¿Se imaginan si todos tuviéramos acceso a educación musical desde la infancia? La mayoría de nosotros seríamos más sensibles ante la tragedia, más conscientes sobre lo que nos rodea y con posibilidades reales de evitar perder nuestros recuerdos más preciados. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de la música en nuestra vida cotidiana. A veces no nos percatamos de lo maravillosa que es, o quizás a veces olvidamos disfrutarla como deberíamos. Pero lo cierto es que sin música, todo sería sumamente aburrido. Entonces, ¿por qué no la hacemos parte de nuestra vida diaria? Muchos de nosotros hemos decidido cuidar nuestra salud por medio del ejercicio y la dieta, por ejemplo. Es algo que simplemente no dejamos pasar para el día siguiente y cuando ya es un hábito nos sentimos mal de saltarnos nuestra rutina o comer un postrecito. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio a la música cuando está comprobado que tiene increíbles beneficios para la salud, tanto como el ejercicio o la dieta? Aunque suene asombroso, existen personas que no escuchan música. No pueden hablarte de un grupo favorito o una canción que les guste. Lo cual me parece muy triste, porque la música es una de las formas más integrales de crear nuestra identidad personal. Como menciona Kenneth Egan, quien es director del programa de terapia musical en la Universidad de Nueva York. Él dice que es parte de nuestra construcción de identidad. Algunas personas dicen que eres lo que comes, pero podría decirse también que eres lo que tocas o lo que escuchas. Toda la razón. En consecuencia, cuando una canción nos gusta o toca fibras sensibles de nuestro cuerpo, tiene que ver con la manera en que la relacionamos en nuestra vida. En ese sentido, es entendible que haya personas que escuchan una y otra vez las mismas canciones de siempre, pues les hace recordar vivencias, reafirma quiénes son o simplemente les hace sentir bien. Sin embargo, el mundo es un lugar enorme, lleno de espacios que nos pueden gustar. ¿Por qué nos limitaríamos a no viajar o no salir de la cuadra donde nacimos? Lo mismo aplica para la música. Al no escuchar bandas nuevas, y con ello no me refiero a las más recientes, sino en general a canciones y grupos musicales que no conocíamos antes, nos estamos cerrando a nosotros mismos la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones. Y a final de cuentas, eso es lo que nos hace humanos. La capacidad de sentir. Hace algunos años quizás resultaba difícil escuchar nuevos grupos, porque era aburrido no encontrar el género musical de nuestro agrado, inclusive caro por tener que comprar un disco sin haberlo escuchado antes. Pero ahora tenemos la gran ventaja del streaming. Poner un shuffle o un radio de nuestra canción favorita en cualquier plataforma digital de música es lo más cool que existe. Así he descubierto a muchos de mis nuevos grupos favoritos, y sinceramente me encanta. Playlists para el gimnasio, para una tarde romántica, para relajarme en el trabajo, lo que quieras. Es fascinante porque además, si pretendes escuchar música nueva de por vida, simplemente no te la acabas, porque literal son millones de posibilidades de escuchar algo que te guste. Por si fuera poco, es importante recordar que cuando escuchamos música, se genera en nuestro cerebro la producción de dopamina, el neurotransmisor encargado de la felicidad, aunado a todos los beneficios de los que ya hemos hablado antes, como la reducción del estrés, el mejoramiento de la memoria, la disminución del dolor, el fortalecimiento del aprendizaje, e inclusive el incremento del coeficiente intelectual. En conclusión, la música debería formar parte de nuestra vida diaria. Escucharla nos alimenta en lo más profundo de nuestro cuerpo, mente y alma, beneficios que se potencializan cuando se hace la música, es decir, cuando se toca un instrumento. Por ello, quizás sería un buen momento para que consideres incorporar la música como parte de tus hábitos cotidianos. Por muy ocupado que estés, seguramente contarás con algunos minutos al día para ponerte a escuchar un grupo nuevo o escuchar tu disco favorito. Y si tienes la posibilidad de tocar un instrumento, no la dejes pasar, porque de verdad es una de las actividades más satisfactorias que han nacido de la creatividad del ser humano. Por favor, si les gustó el video, no olviden dejar sus likes, suscríbanse y compartan. Yo soy Deni López y nos vemos la próxima.